Venegas, uno, Pablo Parra, 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 Venegas! Gol! Gol de la U! 27 de este segundo tiempo, notable! Parra y Venegas, albañiles del talento, constructores del esfuerzo! Y en la boca del arco, el hombre, el hombre que derrocha generosidad y también goles! Leandro Venegas la mete al fondo de las redes! La U, la U comienza a saborear la victoria, la U encuentra a la brújula en el norte, el norte azul estaba en el desierto, 4 para la U, 1 para Iquique, Venegas!